Los retos por recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tienen desesperados a los actuales funcionarios, ya que el evidente fracaso de la empresa Energía Honduras es palpable. El contrato por siete años que se firmó se comprometieron a reducir pérdidas, a bajarlas de un 32% a un 15% en siete años, pero solo en el primer año lograron cumplir, ya lo establecido, que era de un 4%. Para el segundo año ni siquiera lograron recuperar el 3%, fracaso que ha obligado a acelerar la segmentación y dividir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en tres empresas. Recordemos que el contrato es un contrato de siete años, que marcaba ciertos objetivos que tienen que ver con la reducción de pérdidas, bajarla de 32 puntos o 32% a 15% en siete años, una reducción de 17 puntos que se cumplió para el primer año. La información que tenemos es que para el segundo año se cumplió para el primer año con 4% de reducción, para el segundo año la meta era 3%, pero no se logró. Pero vamos a verificar todos esos datos con la superintendencia. La Ley General de la Industria Eléctrica se contempla el proceso de decisión de la ENE en tres empresas, una empresa de generación, transmisión y distribución. Ya la parte legal entiendo que ya ha sido concluida y que ha sido básicamente completada. Luego están todavía algunas tareas pendientes, como es la valoración de activos, la asignación de estos activos para cada una de las empresas y también va a tener que venir un proceso de readecuación del personal para cada una de las mismas. Es por ello que le han dado a EH una última oportunidad antes de cancelarle el contrato. Con este plan de rescate del sector es sentarnos con EH y transformar el contrato para que pueda alinearse con el gran objetivo que es el tema de reducción de pérdidas. Pero no es en sí, ese es el objetivo de reducir las pérdidas, sino que es aumentar los flujos financieros de la ENE, precisamente para sacarla de esta situación financiera y que tenga recursos para poder hacerle frente, no solo a sus obligaciones, sino que tenga una capacidad de expandirse, pagar con todas sus obligaciones laborales. La reestructuración del sistema eléctrico del país ha entrado en la etapa final y se espera que esta vez sí se logren cumplir los objetivos reales. Correcto, nosotros conocemos muy bien el artículo 29 de la nueva ley de la industria eléctrica que ordena la creación o la segmentación de la ENE en tres empresas diferentes que tengan la capacidad técnica y financiera de poder competir con las otras empresas del mercado. El esquema es así, el esquema de liberalización es así y que ha tenido enormes éxitos en toda la región latinoamericana. Creo que de toda Latinoamérica solo Honduras y Costa Rica se habían quedado con este esquema y Honduras ha tomado desde el 2014 que aprobó la nueva ley un nuevo orden energético. La ley general de la industria eléctrica contempla la segmentación en tres partes, la generación, la transmisión y la distribución. El claro propósito de comenzar la última etapa del programa de reestructuración del sistema eléctrico del país. La ENE y las empresas en las que se dividirá será un engranaje más de todo el nuevo sistema eléctrico que el país está empezando a construir. Según informe, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica reporta pérdidas técnicas y no técnicas de 21 millones de lempiras a diarios. Con las imágenes de Luis Fialos, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.